Oye, a ver, señoras y señores, llegó un momento muy importante donde necesitamos de ustedes, de ustedes van a tomar la decisión. Hay un personaje que desde que entramos al aire está comunicándose con nosotros. Él quiere ser corresponsal de este programa, en donde no lo sé, pero sí sé que tiene muchos contactos en el medio artístico. Ustedes lo van a ver. Y díganme si este personaje merece la oportunidad de estar con nosotros aquí en este programa o no. Usted, 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 a través de sus mensajes lo va a decidir. Échale, por favor. Hola, ¿qué tal? Soy Echano Sorrajas. Es un verdadero privilegio poder colaborar para este gran programa de Gustavo Adolfo y Fran. De saludos, saludos, Jesús. Pero quiero que sepan algo muy importante que yo voy a comentar, voy a hablar con absolutamente la verdad siempre. No me importa que se molesten, porque quiero que sepan algo. Que mi chanda madre, antes de morir, me enseñó a decir la verdad. Y cuando yo hago esto, ¿qué? Tengo los pelos en la mano. Y recuerden que el hombre viene del chango. Bueno, en ocasiones también por cesárea. Que lo pasen bien. Gracias, Gustavo, por la confianza. Y no lo doy a fallar. Que tengan un excelente día. ¿Cómo se llama el señor ese? El chango zorrajas. El chango zorrajas. ¿Les gustó? ¿Les cayó bien? ¿Lo quieren como corresponsal, como colaborador de este programa? Vamos a empezar poco a poco a ir incluyendo sus colaboraciones. Porque los elementos que tengo yo sobre el chango zorrajas es que es muy fuerte en sus críticas. Sí, oye, pero qué insistente ha sido además, ¿no? O sea, todos los días se le están marcándonos y pidiendo la oportunidad. De verdad que qué necio es este chango. Pues sí, y aparte han mandado ya colaboraciones que no me he atrevido, no hemos atrevido a pasarlas al aire porque son demasiado fuertes. Entonces, que me tienes que tomar una foto. Toma la foto, pide Omar. Omar.